Bienvenidos a Cocinemos con Mariela, el programa donde ella cocina, se dice, ella cocina de nombre pero yo preparo la receta Cocinemos con Mariela, quinta temporada, es presentado gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia y H7, no importa la superficie, lo limpia todo Bienvenidos señores, acá en la tata de la quinta temporada de Cocinemos con Mariela y estamos acá en el país de la vida Después de estar también con famosos, conversando acerca de sus vidas, sus amores, sus cuitas y una cantidad de cosas que vamos a poner hoy Pero principalmente cocinando, y mi invitado del día de hoy es realmente un experto, un experto De hecho, el primer programa que hizo en televisión se llamaba La Ensalada, entonces él siempre va a estar hecho de ensalada y metido con ensalada Aunque lo que le gusta y por lo que se muere, es por los postres Señoras y señores y caballeros, el super animador de Tarima, Eduardo Nadez Muy buenas noches, días, tardes, Ecuador entero Como tú animas en Tarima, no anima nadie Ay, gracias, sí, yo sé Porque yo, sí, porque yo contigo no veo nada, es nada, es correcto Es por gusto, estamos aquí Mariela, me encanta Buen por tu gusto Sí, impresionante Tiene, tiene, tiene buen Buen qué, ¿eh? Buen Ya, dí la verdad Buen bajo, el italiano Dí la verdad Esa, Mariela Es que alguien, ¿quién tiene el buen bajo de ti? ¿Ah? No sé, no sé, pero ven así, déjame, oye Y rá, Mariela, pero ahí vendemos más Ahí vendemos más Llapa, llapa 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 Así se dice, se volvimos No, eso está mal conmigo ¿Qué? Eso es como, asúntate Eso es de tu tierra y de mi tierra natal de por allá Oye, oye, tu papá era rector de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Sí, bueno, fue rector, ministro, embajador, diputado, asambleísta Y tuña Y de todo un poco también Pero qué responsabilidad era tuya Sí, 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 bueno, yo creo que igual estamos muy pegados en sus principios, ¿no? Y en sus valores, que era entregarnos también al trabajo social, a la comunidad Tú creas Y ya me gusta Ahí te pones bien serio Sí, buena No, no te pongas serio, no te pongas serio Que no te va Que no te va No hablamos de tu papá Porque me llamó mucho la atención Porque yo sabía que era hombre rico, hacendado y tal Lo que no sabía era que era rector, que había sido rector de la Universidad de Guayaquil Sí, 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 sí Y por eso es que te encanta enseñar también Me encanta, yo creo que la docencia, bueno, viene de parte y parte, ¿no? Por parte de mamá también, mis tíos ¿Qué enseñas? ¿Ah? ¿Qué enseñas? Depende Bueno, tengo que decir Bienvenidos a Cocinemos con Mariela El programa donde ella cocina Ella cocina de nombre, pero yo preparo la receta No, no, a mí me gusta bailar Eres el pecado Pero tienes que decir La mujer enamorada vale a siempre sin parar Con la mano, levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo, está matando Esto sí, es sensacional Va cayendo, va cayendo Se vuelve a levantar No te vayas a caer allá porque contigo siendo más levantado No, me encanta Marina, me encanta Marina, como dice en mi barrio Es toda mantecosita, así Está toda deliciosa Y esta crema trae de Miami Porque no es que andas con esa crema Como dice A ver, vamos Buenas, buenas Buenas, buenas Porque Rico, delicioso Sabroso y explosivo Como todo es monstruoso Eso Estoy nervioso Vamos Bueno, hoy les vamos a preparar un delicioso volcán de chocolate Ese que ustedes van, lo piden y de repente lo combinan con una bolita helado Lo parten por la mitad y Lota Ajá Entonces Te gusta mucho el sexo Eh Oye, tú no le preguntes la cosa que yo no quería decir al conmario Vamos a decirles qué ingredientes tenemos Te gusta mucho el sexo ¿Te gusta la barra? No, te gusta mucho el sexo La barra de chocolate Porque necesitas 300 No, 300 No, 150 Bueno, creo que a todos, ¿no? Es parte del No, no, no A mí no me gusta la barra Eso de Empuercarse No, eso de la chantilla Tú eres como Dale, tú vas por donde está limpio Claro Trapea por donde está limpio Como dice Trapea o no trapea Por donde está limpio Mariela Bueno, ya digo el ingrediente Necesitamos 150 gramos de chocolate Si usted dice ¿Cómo voy a pesar yo 150 gramos? Fácil Atrás la barra de chocolate Dice que tiene 100 gramos Así que la otra es Una y media Muy bien Eso Me encanta Para que veas el colegio Señorita Mariana de Jesús De Bahía Caracas Que sí le enseñó a sumar Eso la inmaculada Y ahora Ahora ni saber de qué es ¿Cómo? De chiquita eres inmaculada Y ahora es la más Inmaculada La más parlanchina La más parlanchina Inmaculada Bueno De ahí necesitamos 6 cucharadas de mantequilla Porque esto De que te resbala Te resbala ¿Viste en esa película? ¿Cuál? La de la mantequilla En la cocina No No sé ¿Para qué has utilizado La mantequilla En mi vida? No ¿Sexo? No ¿Lo utilizaron en una película? Te quema Te quema Te puede quemar Es como el aceite O sea Que sí No No Pero el nombre Es lógico Mantequilla Mantequilla No la fríe Pero la fricción calienta Pues No sé Por lo menos que esté Como una tortuga La llaga como así Y así Pero sí le hace La mamá De la mamá De la mamá De la mamá Eso No la es peligroso Sorprende llama Oye Ya ahí tenemos Que veo mi mar Y ya quiero subir Tranquil Me encanta Esa es la idea Esa es la idea Está como Aquí abajo Yo sé Ya necesitamos Comenzamos Que calor Como hace Como hace María Que hay que decir Necesitamos Huevos Grandes Ahí está De ahí Dos Yemas Sí, sí ¿Te gusta la corona? La corona ¿Te gusta la corona? Ah, esa corona Es que sonido No Ok No, tampoco Es que sabes Que fue perfecto Lo que dijo Que es como Sí, es verdad Es verdad Bueno, pero yo leí Un poco De lo que significaba Y quería que significaran Los volcanes Y entonces Por ahí Por ese lado No, no Pero yo te voy Ahí voy Espérate Esta es la parte No, qué mentir O sea, nunca voy O sea Tenemos cosas más importantes Que hablar No, pero sabes No, sabes lo que Si siento que le faltó Lo que tiene siempre Una corona Joyas No, joyitas Piedras Preciosas Creo que eso Eso es lo que me faltó Parece una corona de lata Ajá O sea, es de oro No, pero obviamente es metal Pero sí Sí le faltan joyas Porque uno siempre ve Las joyas así Todo así Bonito Y ya Y entonces al final Y se habló de Niño Tuma Y se habló de Niño Tuma Y se habló de Niño Tuma Se habló de la corona Se habló de todo Y no, bueno Maríaca Maríaca llegó con todo Y cuando Maríaca se le acercó Yo dije Ahora va Porque tú sabes que Maríaca Lo cachetea Sí, verdad Pero lo duro fue que Niño le dijo Pues, ¿no? Eso que le dijo No, había preguntado Que no lo hizo Pero para mí no es mal Oye, pero si este tipo de polémica Pero esto ya, perdón Ya, ya A ver, ¿por dónde vamos? ¿Aceite? ¿De qué? No, esto no es aceite ¿De qué? Esto es esencia Esencia de vainilla Échele dos cucharaditas Una cucharadita Dependiendo Depende si le gusta Pero ojo con la esencia Porque hay de todo tipo Hay de Madagascar Hay la normal Hay esta de acá Dependiendo de eso Tiene la verdadera El vin, ¿no? El grano De la estas De ahí tenemos Cucharadas de azúcar ¿De dónde? Seis cucharadas de azúcar Esa es la sal Ah, no, esa es la sal Esta viene nomás así ¿Cómo? Esta es así De tu sudor Tú sudas dulce Chanel number three Eso Yo al libro nomás Como que no lo echaron ¿Sí, no? ¿Qué? Marilyn, ya Marilyn, en serio Bueno, y de ahí Una pizca Una pica de sal Ah, siempre Entonces hay que poner Una pizca de sal Siempre Normalmente las tortas Tienen una pizquita de sal Ya, perfecto Ahí tienen una piquita de sal Entonces, estamos listos Vamos a poner Nuestro primer proceso Ponemos acá ¿Me puedo sentar? Sí, te puedes sentar No te preocupes Esto es Cocinemos con Eduardo La quinta temporada Ahí está Vamos a separar Un poquito Me voy a separar ¿Me pueden pasar por favor Un papelito? Un papelito de estos Papel toalla ¿Papel toalla? ¿Papel toalla? ¿Papel toalla? ¿Papel toalla? Muy bien Gracias Entonces vamos a ponerlo así Mira, le ponemos ahí Y le vamos a esparcir un poquito Por todo el recipiente Si quieres Para que por todo el espacio Sí, 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 sí Por todo, te lo juro que te lo voy a hacer Ok, por todo el espacio De ahí Le echamos Mientras María hace esto Le echamos allá Vamos a hacer Le echamos nuestras cucharadas ¿Ok? ¿Tres cucharaditas? En verdad estas son 6 cucharaditas de mantequilla Y 150 gramos de chocolate ¿Y lo podemos hacer a baño María? No, pero es más problemático Entonces aquí lo ponemos en microondas ¿En cuánto tiempo? Ahí están en lapsos de 30 segundos ¿Ok? No, pues en lapsos de 30 segundos ¿Y cuántos lapsos? Ahí está Este no sé Dependiendo si le voy a hacer lapsos aquí Ahí está Vamos a poner lapsos Y lo vamos sacando A los 30 segundos Ya la mantequilla estará casi derretida Pero en el segundo El chocolate va a empezar a ponerse más suavecito Oye, tú en pandemia empezaste a hacer Empecé a cocinar Sí, porque a mí me gusta mucho Me gusta el dulce Y no confiaba de pedirlo en otro lugar Entonces yo dije Bueno, algo tiene que pasar Y dije Voy a cocinar Me sirvió como terapia Creo que a muchos Tú me veías a las 3 de la mañana Cocinando O haciendo alfajores en mi casa ¿Pero también hiciste un programa de YouTube? Hice mis dos temporadas De mis recetas favoritas Hice mis recetas Hice muchos postres Pablovas Tortas De todo un poquito Y así fue ¿No te dijo Tati cuál es el dulce que más me gustó a mí? No, no me dijo cuál es el dulce que más me gustó El de las 3 leches No sé No sé Las 4 Ah, ok Es que es más dulce Bueno, como ven Miren, a los primeros 30 segundos Ahí empieza a estar la mantequilla Porque está más suave Vámonos ¿Qué tienes que hacer de clases? O sea, esto es una parte de Eduardo Esto es una parte Esto es así Escúchame Escúchame ¿Y qué das clases de qué? De comunicación Comunicación eséndica En el TV En el TV Hace 5 años ya ¿No? Y algunas compañías, algunas empresas también, les doy comunicación efectiva, comunicación asertiva, cómo trabajar. Bueno, una cosa es saber comunicar y otra cosa es comunicar. Mira, a mí la gente me dice, ¿por qué tú peleas de manera tan elegante? ¿Verdad? Porque para mí me gusta educación. No, porque yo soy asertivo. Hay formas y formas de decir las cosas. Entonces, esa es la asertividad. Es como cuando alguien te dice, oye, ¿me puedes prestar plata? Y tú le dices, una cosa es decirle, no. Y otra cosa le digo, ¿sabes qué? Tal vez este no es el momento. No estoy en la condición o creo que tal vez no te voy a poder ayudar en esta ocasión. Entonces, es como esas pequeñas palabras. Eso es asertivo. Eso es asertivo, es ser asertivo. Es como cuando tu mamá te dice, ese vestido te queda horrible. No es lo mismo que te diga, ese vestido te queda horrible. Que te digan, ¿sabes qué? Creo que tal vez otro vestido podría verse. Probemos otras opciones. Ese color no es. Bueno, estudiado. Sí, bueno, yo estudié en Argentina. Acá también estudiaste. Aquí no. Yo acá, en verdad, estoy en la Universidad Católica. Ahí lo hacemos. Ahí, mira, mira. Yo voy a hacer mientras tú. Ya, pero es que todavía falta. Mira, entonces, a ver, falta que se haga una barrita. Eso, ahí. Dice, bate que bate en chocolate. Allá. ¿Cuántos años tienes tú? Bate que bate en chocolate. ¿Qué opinas de estas relaciones que son así como que la mujer es mucho más adulta que el hombre? Yo creo que, no sé, porque la vi justo en tu carajo que hoy estábamos y la primera canción que salió fue cuarenta y veinte. Pero esa me la dedicaba a Mórtula, o sea, de hombre a mujer. Claro. Pero al revés. Bueno, pero no importa. Para mí, la edad, en verdad, es un accidente astral. O sea, uno es cómo se siente. ¿De cuántos años tú te sientes verdaderamente? Yo de diez. Ya, y a los diez tenías esta madurez. No, entonces siento que es lo mismo. Sé el rey de la parrilla con las salsas barbecue McCormick y sorpréndelos con una explosión de sabor. Prueba nuestros cuatro sabores. Barbecue original, barbecue honey master, barbecue hot y barbecue smoke and beer. Ya saben, tienes que ser el rey de la parrilla solamente con McCormick. ¿Cansado de limpiar y limpiar y que todo quede igual? H7 es el producto ideal para limpiar cualquier tipo de superficie. No hay cocina, parrilla, freidora, campanas, extractoras o varillas que se le resistan. H7 actúa como un poderoso desengrasante y limpiador multiuso gracias a sus componentes activos que lo hacen eficiente y eficaz a la hora de limpiar. Solo pulveriza H7. Déjalo actuar, limpia, enjuaga y listo. Encuéntralo en todos los supermercados del país. H7. Sigamos, ¿cuál es la persona con menos edad que has tenido? No, depende. O sea, depende. Yo creo que, bueno, no depende, es real, no es una dependencia. Cinco años, diez años. Pero eso es bastante. Sí, normal. ¿Y eso te gusta? O sea, creo que sí, ¿no? Porque al final uno lo que quiere es alguien que le haga feliz, que le alegre, que le emocione, que te llene de intensidad, ¿no? O sea, yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta de la persona con la que estás ahora? ¿Por qué me mandas la pregunta a mí este chico? Porque yo soy mal entrevistado y soy buen entrevistado. Bueno, mira, estamos poniéndole mantequilla, ¿no? Harina a la mantequilla, ok. No, harina no a azúcar. Ya, como sea. Oye, escúchame, ¿y cuántas relaciones has tenido? Hablando un poquito de tu vida amorosa. Bueno, a mí me gusta en verdad hablar de mi vida amorosa. Me tiene la cara de Tati. Ajá, a mí me gusta hablar de mi vida amorosa. ¿Por qué? Porque siento que en verdad eso empaña mi vida profesional y yo me cuido tanto o me preocupo tanto por lo que quiero proyectar o quiero que la gente recuerde de mí que no lo veo. O sea, nosotros somos figuras públicas, sí, pero también tenemos que saber discernir entre lo que queremos que la gente sepa de nosotros y lo que no. Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, cuando hablan de Eduardo Andrade yo quiero que la gente diga, chuta, el animador que es así, asado, ¿no? Pero eso es lo que verdaderamente a mí me gusta que la gente recuerde. Porque eso es por lo que me contratan, eso es por lo que me van a querer y eso es por lo que me van a extrañar. Nadie ha dicho nada de ti que te haya molestado, que hayas tenido que ir a aclarar algo, Eduardo. No, nunca. Es que todo nos ha pasado, ¿verdad? La verdad, todo. Todo nos ha pasado y por diferentes circunstancias. Sí, la verdad no, la verdad no. O sea, yo te puedo decir... ¿Nunca te expones tampoco? Creo que es que no es que uno se expone o no se expone, o sea, tú eliges que expones a tu vida. Ya, ok. O sea, tú eliges. Yo no expongo a mi familia tampoco. Ya, yo no expongo a mi familia. O sea, muy poco tú vas a ver en mis redes sociales, en mi familia. ¿Tú vas a ver con tu mamá, con tu mami? Es muy poquito lo que tengo de ellos. O sea, y yo viajo, por ejemplo, ahora estuve con mi mamá viajando 10 días. No viste nunca una foto de ella y ella era mi fotógrafa. Estuve con mi sobrinito, que bueno, sí lo expongo. ¿Pero por qué? ¿Pero si no te lo haces yo un poquito exagerado? No. ¿Está bien tu vida amorosa? Porque a mí tampoco me gusta exponer mucho mi vida amorosa, ¿no? Entonces me preguntan lo que te da la gana y yo siempre tengo que contestar. Claro. Cuando está bien. Pero en todo caso, lo que yo te digo es que ¿qué pasa con la familia? O sea, ¿no te da de malo? ¿O qué te da miedo? No, lo que pasa es que ellos no eligieron ser personajes públicos. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, a mi hermana no le gusta exponerse. Mira, no sé si te ha pasado que hay personas, si la otra hermana. Pero ella, bueno, ella maneja eso suyo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas en televisión les pasa que si su hijo es famoso ya quiere estar ahí todos los cumpleaños, todas las fiestas, quiere aparecer, quiere tener seguidores, quiere... A mí no le interesa eso, ¿no? La verdad nunca les ha llamado la atención esto. Mi papá fue una figura pública y aún así él supo guardar también a su familia y su familia supo guardar su lugar y su espacio, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. ¿Cuál es tu papi? O sea, ¿realmente se daba tiempo para hacer todo lo que hacía? Sí, bueno, él tenía las haciendas, pero también era político. Entonces, no te voy a decir que no. Fue una vida súper dura para él y más para nosotros también porque él viajaba todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo que yo para ver a mi papá tenía que viajar a la sierra, tenía que estar... A veces los viernes me salía del colegio, mi mamá me recogía, volábamos a Quito, estábamos con él sábado, domingo, yo volvía a Guayaquil y así íbamos y veníamos todo el tiempo y los lunes llegaba a la escuela directo al aeropuerto, a clases y era mi forma de ver a mi papá. Dos huevos, le vamos a echar ahora, y dos yemas. Vamos a batir los huevos. Vamos a batir los huevos. Ok. Entonces, era un poco de eso. La única forma de ver. De estar más con él. ¿Tú te peleaste con tu mami? Sí, aparte mi papá era 16 años mayor que mi mamá. Entonces, tú piensas que fue un padre ya bastante. Hoy como fino con rapidito. Ahora tu combo de cinco rapiditos viene con salsita superior de soya especial, hecha naturalmente con soya y sal en grano. ¡Delicioso! Come fino con rapidito. Tu cocina es un mundo de posibilidades y Miraflores es el ingrediente secreto para tus recetas. Miraflores, lo bueno de compartir. Ahora vamos a hacer con movimientos envolventes. Con movimientos sexys. Eso, vamos a incorporar. Esto es súper bueno. Y me vas a decir, ¿por qué no agarro la batidora y lo mezclo? Sí, sí. Porque si yo lo voy a hacer ahí, yo no quiero que pierda este aire, ¿ves? Consistencia. No quiero que pierda este aire, no quiero que este aire ahí. Esa hojita que tiene. Ajá, entonces vamos a hacer y ahí lo voy a mantener para que se mantenga aérea adicta. A mí me encanta la masa cruda. Se mantenga bonita. ¿Me pueden dar de probar esa masa cruda? Esta no está todavía tan en su punto, simplemente está, pero si quieres la puedes probar un poquito. A mí me gusta. A ver. No, pero tiene mucho huevo todavía. Por eso. ¡Ay, nos conocemos, vieja! ¡Qué taco! Sí, tiene mucho huevo. De hecho, yo la primera vez que la conocí a Mariela en la Reina del Arroz, le dije yo. ¿Fue en la Reina del Arroz? En la Reina del Arroz. ¿Cómo estás loco? Fue en la Reina del Arroz. Yo no la vi cuando estaba en Daule. Yo estaba en Daule. No, pero digo, la primera vez que te vi en vivo, pues. No, yo te veía, te juro, yo a Mariela la veía en blanco y negro, así cuando yo. Cuando te parabas a caminar así. Yo la veía subiendo el coyote loco, la. Ay, Dios mío. Pero por suerte todos crecemos. Y hay que tener como cuarenta. ¿Quién? Cuarenta. No, pero. Ay, Dios mío. Sí. ¿Te cuesta aceptar? ¿Te cuesta aceptar la edad? A mí sí, por lo tanto. A mí no. A mí sí. Pero para nada. O sea, y eso que, ojo, que yo veo a mis compañeros en el colegio y digo, ¿ustedes están en la M? ¿Están en la M? ¿Ustedes están en la M? ¿Cuántos años tuvieron el arroz? No sé, yo perdí mi licencia. Mi virginidad. Mi virginidad, no la celula. No, no, no. Me has perdido todo. Me has perdido todo. La virginidad. Es verdad. Oye, cuando, oye, yo cuando lo que me entrevisté, ¿eh? ¿Estabas, Eduardo, realmente pasando por un momento muy complicado en Centroamérica? Bueno, pues sí, fue el momento de toda esta situación que sucedió allá, pero que gracias a Dios, pues, salimos como la masa, aerosos. ¿Aerosos? Aerosos. ¿Pudiste salir bien del país? Sí, bien, bien. No, y de hecho tengo una muy buena relación con el canal. A mí me... ¿No te demandaron? No, a mí me molesta que muchos medios hagan eco de una noticia que en verdad no es real, que es decir que yo volví al país porque tenía una demanda. Hubo pseudos periodistas que se jactaron diciendo que casi que no podía huir del país y yo que no podía salir del país porque tenía demandas y ni sé qué. Esto es mentira, pero bueno, nada. O sea, hay otros que se ríen también. Lo cual me da igual. No, la verdad es que... ¿En qué, en medio del problema? ¿En qué terminó eso? Mira, la verdad es que nosotros estábamos en una negociación. Yo fui súper claro. Yo iba a ir seis meses, siete meses y de ahí íbamos a seguir pues con una negociación para ver qué pasaba. Lamentablemente no pudimos llegar a un arreglo. No, o sea, el canal sí quería que yo me quede, pero no llegamos a un arreglo. Y ya, pues mi país es mi país. Y yo gracias a Dios aquí tengo mis proyectos, mis cositas. Pero el tema de lo que pasó, de la explosión y esto del chico. ¿De explosión? Él está perfecto. ¿Qué cosa está corriendo? Electrocutada. ¿Qué pasó? No, no, no pasó nada. De hecho, la chica siguió trabajando en el canal y la hermana, la novia de él. Y la verdad no pasó, no pasó. O sea, fue, yo creo que se hizo mucho más grande tal vez de lo que a las finales terminó siendo. No, pero te querían demandar. Sí, claro. La demanda existió, se desestimó. Y se desestimó. No, no desiste. No, y se desestimó la demanda. O sea, la demanda se... ¿Quién desestimó? No, no, se desestimó desde adentro. No pasó. O sea, no... Porque la demanda no tenía ni pies ni cabeza. Ya. Al menos la que estaban haciendo contra el equipo de producción. Y fue así. Y ya. Pero un comentario que me parece que fue un exabrupto fue decir que te quedó grande el programa. Sí, pero siempre va a haber comentarios de gente que le queda grande pero que ni siquiera los llaman. Entonces, así funciona la vida, ¿no? La vida funciona así. Es fácil juzgar a las personas cuando no estás en los zapatos de esa persona. Ya valga la redundancia. Entonces, tú puedes decir muchas cosas. Es que ese es el problema. Que la gente se preocupa por la vida del otro en lugar de tratar. Hay gente que para subir tiene que apoyarse del resto. No tiene que impulsarse en sí mismo. Yo soy una persona que se impulsa en sí mismo para seguir creciendo. Trato de no hacerle daño a nadie. No me gusta meterme con nadie. Y me preocupo, me preparo y sigo aprendiendo, ¿no? Porque tú sabes que los años te dan experiencia pero aún así siempre es bueno seguir innovando, aprendiendo. Amorando y nada. Y siendo una esponjita. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en estos años. Y bueno, es así. A mí también muchas veces me dijeron que me quedaba grande tal o cual cosa, ¿no? Pero me encanta lo que dicen cuando me queda grande la ropa. Pero amor, pero amor. Son gajes del oficio. Obvio. Con tu experiencia. Para mí fue genial. Yo te puedo decir que para mí fue genial. De hecho, yo decidí volver cuando me encontré con mi mamá para ponerme la vacuna. Que nos encontramos en el norte. Entonces nos íbamos a poner la vacuna. Y ahí fue que ella me dijo, mira Eduardo, o sea, porque yo soy muy sentimental. Entonces yo a veces sigo haciendo las cosas por amor, pero esto es un negocio. Al final esto, la televisión es un negocio. ¿Qué crees que es? Pero la televisión es un negocio y es verdad. A veces a mí me cuesta comprender que esto es un negocio. Entonces mi mamá fue la que me dijo, o sea, Eduardo, si tú sientes. ¿Qué crees que es? Porque para mí es un sueño hecho realidad, Mariela. O sea, yo vivo y amo la televisión y así digan, ay, qué lindo. ¿Así no te paguen? Yo, bueno, he hecho muchas veces gratis. Yo he trabajado. ¿Y después no ha demandado, no ha reclamado, nada? Nada, nada. Porque yo no soy así. Ya, o sea, yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto y tal vez en algún momento. Por eso te siguen llamando. Y me dan y tal vez en algún momento me llamarán y dirán, oye, mira, este cheque es para ti. Y yo, justo iba a pagar algo. Y yo, justo iba a pagar y en este momento me va a llegar. Entonces es así. Tú no me vas a ver reclamar, ni pelear, ni insultar, ni nada. Porque para mí, no sé, mi nombre, mi reputación, mi imagen vale mucho más. Y tu familia. Y mi familia, sobre todo. ¿Y qué te dijo? Y mi mamá fue la que me dijo. Entonces me dijo, o sea, Eduardo, o sea, si tú sientes que tal vez no estás ganando lo suficiente que tú quieres ganar. Porque claro, tú sabes que uno gana por hacer televisión, pero más ganamos por los contratos, por los eventos, por las redes. Y yo hago mucho de eso. Entonces ahí fue que ella me dijo, si tú crees que no es así, regresa. Y yo esta semana llegué, hablé con mis jefes y le dije, miren, creo que es así. Pero, espere, ¿dónde estabas? En Guatemala, ¿cierto? Yo estaba en Centroamérica. Yo viajé a Estados Unidos. ¿Es pero en Guatemala, pues, no? Sí, en Guatemala. Entonces yo viajé y miren, me da pena porque yo tengo una súper relación con mi jefe, que es Harry, que yo le agradezco, en verdad, porque él siempre se portó súper bien conmigo. Raquel, que es mi directora y todo el equipo de producción. O sea, a mí, te juro. Pero de Guatemala a México hay un paso. Yo sé. Los guatemaltecos están allí, o sea, en la puerta de adelante. Sí, 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 yo sé. O sea, en México hubiese sido facilísimo para ti. Bueno, es que, pero todavía existe, todavía existe la oportunidad, ¿no? O sea, todavía existe una oportunidad. Yo creo que mientras uno, mientras uno siga con vida, todo es posible. Eso sí. Mientras uno siga con vida, todo es posible. Yo por ejemplo, como Mirta Legrán, voy a seguir cocinando hasta los 150. Señores, me voy al corte y ya regresamos. En el próximo programa. Vete, ven, ya está mi beso. Cocinemos con Mariela, quinta temporada. Fue presentado gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia y H7. No importa la superficie, lo limpia todo.